El alcalde de San Salvador anunció esta mañana un aumento de salario a los empleados de la comuna que devengan sueldos entre 300 y 457 dólares. El anuncio del aumento salarial para los empleados municipales fue dado a conocer en conferencia de prensa. Allí el alcalde de San Salvador explicó que la decisión fue tomada la semana pasada por el Consejo Municipal, por lo que la comuna tiene destinado a erogar 1.5 millones de dólares en tres años. Lo que queremos es beneficiar más a los que ganan menos y beneficiar siempre, pero un poquito menos, a los que ganan más. El Edil Capitalino explicó que quienes ganan entre 300 y 346 dólares recibirán un 12% más en su salario, mientras quienes ganen entre los 347 y los 400 dólares el incremento será del 10%, y quienes tengan un salario entre los 401 y 457.14 se aumentará un 8%. Un poquito que vayamos llevando a nuestras casas, pues ya es algo. Ya con ese poquito de incremento, pues ya nos beneficia mucho más a toda la familia. El Edil señaló que este aumento salarial se realizará en dos partes, es decir, que la mitad de los empleados recibirán este beneficio a partir de mañana, y la otra mitad el 1 de marzo de 2017. Nuestro salario mínimo subiría a 336 dólares, 40% arriba del salario mínimo nacional. Max Villalta para Tele2.